Antes de pasar, yo quisiera agregarle a este momento de no votamos esto, que puede ser una sección en sí misma, quiero decirles, porque hay material de sobra. Les agrego un dato de estas horas, así no se nos escapa. Ayer, buceando un poco la información del dólar soja, que fue el programa que durante septiembre permitió acumular 8 mil millones de dólares, entonces, me puse a ver quiénes fueron los que liquidaron dólares, interesante para ver quiénes tenían retenido los cereales y quiénes operaron contra el tipo de cambio, ¿no? Porque hay que recordar la secuencia, el dólar soja nace, no nace un repollo, nace de una corrida. Entonces, me puse a ver quiénes habían sido los beneficiados con la corrida. Ayer el rulo nos contó, ayer el rulo hizo un listado, y a ver qué encontraste vos. Bueno, lo interesante es el global, más allá de lo... por supuesto, el listado es el que decía Rulo, ¿no? Viterra es la canadiense, Cargill y Bunge, y a Secretaría General de Esa, los que cabezan la lista, pero el global es que el 91% de las operaciones, 91% de las operaciones se concentraron en 10 empresas. ¿Por qué me interesa este dato? Porque el nivel de concentración que tiene la economía argentina en todos los sectores, permitiría adoptar otro tipo de políticas, con un Estado activo presente, que en tal caso dispute el espacio de poder con estas empresas, sí, con estas empresas, que tienen posiciones dominantes. Vos disputás el espacio, y te parás desde los pies del Estado, que se supone que debe contemplar el interés de las mayorías, sobre todo de las mayorías populares, que son las que están menos representadas por el sector privado. El sector privado representa otros intereses, no el de las mayorías populares. El de las mayorías populares debe estar representado por el Estado. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación a esto que estábamos hablando? Porque me parece que empieza a haber cada vez más profundamente una crisis de representación entre la actual administración del Estado, por eso lo unía con la sección No Votamos Esto, la actual administración del Estado, el gobierno, va, y no solamente su base electoral, sino las mayorías populares que no ven representados sus necesidades e intereses en el espacio político que debiera hacerlo. Esto es algo que obviamente están detectando Cristina, Máximo, Máximo lo ha expresado públicamente el fin de semana, Cristina lo ha expresado públicamente en otros momentos, no la necesidad de alinear, por ejemplo, precios, salarios y tarifas, sin que todo esto no conspire contra el poder de compra, sino que por el contrario lo sostenga y en tal caso permita recuperar el poder de compra, el poder de compra ha perdido. Bueno, todo eso es solo un aspecto de esto que estoy mencionando, muy irrelevante porque es la vice la más sensible, ¿no? El bolsillo. Sí. Pero fíjate que cuando se perdió la oportunidad de Vicentín, y la explicación fue pensé que me iban a aplaudir y no me aplaudieron, entonces el tema es a quién estás mirando vos, a quién mira Alberto Fernández cuando dice esa frase, quién le interesa que lo aplaudan, porque había un montón de gente aplaudiendo pero no lo vio. Habíamos, digamos, ¿no? Para incluirnos en los aplaudidores de la decisión de Vicentín, y después se transformó en una enorme frustración. Pero evidentemente Alberto Fernández no nos vio aplaudiendo, miraba para el otro lado que no aplaudía, obviamente. Y ahí hay un problema, para mí muy serio, que si no se corrige va a tener efectos contundentes en las elecciones. Hay que resolver el tema de la representación. ¿A quién representás? Si no representás a las comunidades mapuches que están siendo estigmatizadas, perseguidas, criminalizadas. Si no representás a las mayorías populares que están reclamando por poder de compra de sus salarios. O lo representás más o menos. Ayer mismo Gabriel Cerruti le preguntaron por el tema de la vocera presidencial, ¿no? Le preguntaron por el tema del nuevo IFE o del bono de fin de año. Con esto del dólar soja se juntó Guita para eso, se supone. Además de juntar dólares en el Banco Central. Y Cerruti dijo, está en el menú, pero tengan paciencia. Mirá, lo que no está en el menú es al menos una comida diaria para un montón de personas que ya que hicieron la indigencia en la Argentina. El hambre no espera, ¿no? Recordemos esa frase. Exactamente, el hambre no espera, señor presidente. Claro. Entonces hay un tema y hay un desfasaje, me parece, entre las decisiones que se van tomando o no, que también es una forma de gobernar no tomar decisiones. Sí, lo hemos visto en este tiempo. Es una forma de decidir, digamos. La representación. ¿A quién representa, digamos, ese conjunto de decisiones que se toman? Y esta orfandad que va a tener un efecto electoral. ¿Por qué esa orfandad? Esos votos van a ir para algún lado, ¿eh? Entonces, yo digo esto porque estamos hablando mucho de las paces, de la martingala electoral, ¿no? Estamos hablando ahora de... Porque nos gusta la rosca, a mí en particular, yo qué sé, ustedes saben, me gusta ver... Ahora, hablamos de la martingala electoral. Y tal vez la martingala electoral te dé alguna chance adicional. Eliminás las PASO, la oposición tiene su lío con Manes, con este, con el otro. Entonces, con la martingala electoral quizá algunos votitos más sumados, el otro resta. Pero el problema central no está ahí. El problema central es cómo conectás con la gente que debiera acompañarte en el voto porque los representás. Y estas cosas no te conectan. No por el espanto que genera el otro. No, no, y estas cosas, lejos de conectarte, están desconectando con esa base electoral que no... No, no, nada. Pero es lo que hablábamos recién de los pibes de las escuelas. ¿Qué le impide al Ministerio de Educación de la Nación involucrarse en el asunto? Claro, claro. ¿Qué le impide? Si está preocupado, el otro día lo dijo, que lo preocupa, que a los pibes hay que escucharlo. Bueno, vaya, hombre, con mucho respeto le digo al Ministro de Educación. Si ni siquiera tiene que pedir un taxi, debe tener el auto esperando ahí. Se sube al auto, va a la escuela, va a Lenguitas, no sé, alguna escuela que... Sí, igual ese sería un gesto simbólico, ¿no? No es el área que tiene competencia. ¿Pero y la política qué, profe? No, 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 por eso te digo, es un gesto simbólico muy importante, pero no es quien le puede resolver el problema de los pibes. Pero le marcan la cancha a la ciudad. No, me encantaría. Y aparte, los contenés a los pibes, yo te digo, yo conozco muy bien el tema porque soy papá de Lenguitas. Los pibes están absolutamente huérfanos, nadie les habla, nadie. ¿Te hicieron una causa, Murano, por ser padre de...? No, no, porque mi hija está en primaria, pero bueno, no nos falta la oportunidad. Claro. Pero digo, están huérfanos, en serio, nadie les habla, nadie. Lo que reciben son agresiones de los medios, agresiones del gobierno de la ciudad, agresiones de padres y madres. Nadie les habla. Bueno, alguien les va a ir a hablar. Claro. Y además... Hay gente, ojo que hay gente dando vueltas ahí, ¿eh? Pero claro, pero claro. Hay gente, obviamente. Hicieron una coordinadora los pibes, ¿eh? Ojo que esa organización está avanzando. Se juntaron los del Lenguita con los del Lugano. Está habiendo una red... Ayer conversaba con el presidente del centro de estudiantes de un colegio de Lugano. Está habiendo una red que está creciendo, los chicos adentro del colegio están discutiendo mucho, porque no todos piensan igual, pero están desarrollando lo que es tan importante, una gimnasia política de hacer asambleas, tomar decisiones, discutir de política. Pero está claro, está claro, profe. Y una cosa le aclaro a... Yo sé que muchos oyentes tienen... Con esto que voy a decir se van a enojar. Pero antes de tener un futuro brote marca artista, piensen que el espacio vacío en política no existe. El espacio que vos no ocupás lo ocupa otro. Entonces, esta orfandad que tienen los pibes, que se están organizando, como bien vos contás, profe, va a conectar con algo. Con alguna expresión electoral, con alguna expresión política o partidaria. Bueno, no hace tanto se hablaba de la enorme presencia joven en el acto del fin de semana de Javier Milei. Que nos está interpelando. No va a ser el caso de estos alumnos, creo yo. No, pero va un poco a eso. Pero, Alian, digo, es lo que vos decís, si nadie les habla, alguien va a saber hablarles y va a saber llevar a su molino. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Digo, no más por estrategia. Y aparte porque las demandas, lo que están pidiendo es justamente un ámbito de conversación. No están pidiendo otra cosa. Hay que escuchar lo que piden los pibes. Los pibes están pidiendo un ámbito de conversación donde expresar, obviamente, con un bis de solución, no solamente desahogarse. Se nos están pidiendo un profesionario. Claro. Está pidiendo un ámbito de decisión política. Y vos decís, profe, es cierto, podría, pero podría ser más que simbólico, ¿eh? Porque el Ministerio de Educación de la Nación tiene un rol ejecutivo. Está muy limado el rol ejecutivo. Ha perdido mucha influencia ejecutiva, digamos, del Ministerio de Educación, pero mantiene todavía un rol ejecutivo. Sobre todo, en sus conversaciones con docentes, no solamente para negociar paritarias nacionales, sino también para establecer políticas educativas. Y ahí se puede trabajar con los docentes también. Pero, insisto, aunque sea solo simbólico y político, nadie le impida a los políticos hacer política. Es más, es lo que uno espera de los políticos. Porque también hay como cierto pudor en hacer política porque después te acusan de politizar. ¿Qué cosa? Si sos político, sos un funcionario político, estás haciendo política. ¿Qué hace un político? Bueno, yo lo escuché a un político que se llama Martín Lustó, diciendo que estaban politizando el Congreso. Y bueno, pero el tema es que te comes todas las curvas. Entonces te corre Lustó con una pavada. Y además a mí me preocupa, Adrián, digo, también hay un lugar que me preocupa. Porque en Río Negro también se reclamó la presencia, digo, la gobernadora rionegrina, Arabella Carreras, Juntos Somos Río Negro, eso bueno, te tira un poco para que... También pidió una intervención y bueno, el gobierno fue, intervino. El problema es para dónde intervino. Pero ¿sabes qué? Entonces me preocupa que, o sea, estoy en un punto en el cual digo, y si interviene para decirle a los estudiantes que bajen las banderas, porque es lo que está sucediendo en Río Negro. Se reclamó la intervención y se fue a desalojar a las comunidades con una celeridad que no muestran con los grandes empresarios del sur. Entonces, ahí es donde yo digo, che, pero ¿para qué lado están pateando? Pero, mirá, yo planteé esto mismo que vos planteaste ahora, Edu, ¿sabes cuál fue la explicación que yo recibí de un funcionario del gobierno? Y bueno, pero necesitamos el voto de Beretil Neck. La Martingala. Y para mí es el toma y daca malentendido de la política. Pero es el toma y daca como se entiende hoy. Bueno, necesitamos el voto de Beretil Neck. Beretil Neck es el jefe político de carreras. Claro. Es quien gobierna la provincia. Beretil Neck tiene una alianza muy estrecha con Lewis y con los hacendados de la provincia. Se necesita el voto de Beretil Neck. Beretil Neck pide fuerza, se la dan. Entonces, cuando vos planteás algo así, como yo lo estaba planteando recién, che, la crisis de representación, mirá que a muchos de tus votantes me gusta, ahí necesitamos el voto de Beretil Neck. Te corren por el pragmatismo. Para mí es un pragmatismo malentendido, porque concedés y no recibís nada a cambio, salvo un voto, para alguna medida ocasional, la reforma de la corte, que no digo que no sea importante, es importante, pero parece que en términos de relevancia para la vida de las personas, hoy por hoy, son por lo menos para las personas que están allí en Villa Mascara, y es mucho más importante no mandar, no desplegar fuerza represiva. Es un poco lo que están diciendo los y las oyentes en nuestro WhatsApp, no votamos esto. Es una sensación generalizada, es un inevitable conflicto interno que tenemos, porque esto era lo que se acostumbraba durante el macrismo, lo que produjo asesinatos por la espalda, lo que produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y bueno, supuestamente no era el tipo de actitud o de acción que iba a tener nuestro gobierno. Entonces, obviamente que nos duele y no se va a reclamar, ¿no? Bueno, los que votaron a Macri tal vez sí votaron eso. Sí. Los que saben quién es Patricia Burlitz. El tema acá es que estamos en el medio de un ajuste que tampoco es lo que votamos, y ahora este tipo de actitudes, nos encantaría ver a los 250 gendarmes abriendo el camino público para que el lago escondido deje de estar escondido por la buis. Ahora, ¿qué hacer, no? Porque estamos en una situación un poco confusa, tampoco habla el presidente, no, no se esplaya hacer, estuvo en un acto por los 150 años de la Fundación del Servicio Meteorológico Nacional, está todo bien con eso, pero hay cuestiones sobre las que uno dice, bueno, por favor, espídanse, que el tema es no solamente que la derecha está marcando la agenda, porque la derecha va, viene, sino que acá estamos hablando de algo más estructural, que son los sectores dominantes propietarios de las tierras, que como decía Adrián, son las que más valen en la Argentina, y por eso está todo, todo el eje puesto a los mapuches. Pero claro, no es que a la nación le interesa el tema porque está pensando en los turistas que tengan acceso a una maravilla visual. No es eso lo que le interesa a la nación, ¿eh? No. Es preservar para los negocios inmobiliarios. No se olviden que la nación, entre otras cosas, es una desarrolladora inmobiliaria muy importante en la Argentina. Bueno, hay que empezar a ver, digamos, salir de la ingenuidad de creer que los medios solo son constructores de relatos y narrativas, son parte interesada en aquellas cosas que cuentan. Clarín tiene una enorme cantidad de intereses económicos, fundamentalmente en el área de telecomunicaciones, que orienta su trabajo comunicacional. no es solamente su intención de operar políticamente en favor de tal o cual proyecto, sino que lo que hace Clarín es operar en función de sus intereses particulares, y la nación lo mismo, que hoy está articulado con Macri, pero quizá mañana pueda estar articulado con otro. Sí, mirá. Pareciera ser que esa combinación va a ser más duradera igual, ¿no? Mirá, déjame contar esta anécdota, la iba a contar en la columna, pero me parece que este es el momento. En el año 1979, la nación publicó un suplemento muy amplio, muy desplegado, en el que se conmemoraban los 100 años de la llamada campaña del desierto. Es decir, 1879, 1979, y todo el lenguaje equiparaba a lo que era la subversión, el terrorismo, con los mapuches. Entonces estaba el tema del malón, y era igual que un terrorismo, estaba el tema de la invasión extranjera. Recordemos que en 1979, hacía un año que casi entramos en guerra con Chile, la invasión extranjera en este caso eran los mapuches, es decir, los araucanos, así les decían, venían a invadir desde Chile. Bueno, todo ese lenguaje en una continuidad entre los pueblos originarios y el terrorismo, es algo que no ha dejado de ocurrir. No, al revés, se ha fortalecido en este tiempo. Ayer, dirigentes como Pichetto directamente califican de terroristas a esta comunidad mapuche, conformada por mujeres, niños y algunos hombres, digamos, ¿no? Y lo que apuntaba Andrea, que esto lo mencionamos ayer, varias veces lo mencionamos, la figura del falso mapuche, ¿no? Te aparecen encapuchados que llevan a cabo algún acto delictivo, y sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de investigador, ah, fueron los mapuches. Debes ser mapuches. ¿No? Ahí, claramente, o sea, es como decirlo que te va a una marcha a pudrirla, digo, está clarísimo. Arrancamos el día prestándole mucha atención a lo que ocurría en Villa Mascardi, y hay que seguir con la mirada puesta ahí, me parece, para ir repasando algunos de los temas de la jornada, sobre todo porque con las detenciones y la presencia policial, de la fuerza de seguridad en la zona, no se aplacan los ánimos, sino que se van sumando manifestantes, de hecho, ayer hubo manifestaciones también en el centro de Bariloche, es decir, que la atención no cesa, y más allá de la atención, lo interesante es la cuestión de fondo, ¿no? El reclamo de fondo, que es un reclamo por tierras, en una de las zonas donde las tierras tienen el valor más alto del país. Ojo con este detalle, ¿no? Ayer María Nahuel, que es la tía de Rafael Nahuel y una de las referentes de esta comunidad, decía, bueno, nos desalojan a nosotros, pero hay otros empresarios a los cuales les han concedido tierras dentro del mismo parque nacional, y esas tierras están explotadas comercialmente, y nosotros, bueno, reivindicamos nuestro derecho ancestral de permanencia en este lugar, es decir que se mezclan ahí las cuestiones, ¿no? Evidentemente hay negocios inmobiliarios, hay derechos ancestrales, hay una tierra muy apetecida, con uno de los mejores paisajes que puede ofrecer el planeta, no solamente la Argentina. Sin olvidar las reservas de agua, ¿no? Y a eso, y ese era el último dato, como ayer creo que muy bien marcó Sergio Maldonado en un tuit, ¿no? El hermano de Santiago. Bueno, ya que están todas las fuerzas policiales ahí, hagan unos kilómetros más y vayan a desalojar a Lewis, que está usurpando un lago. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Porque hay usurpadores y usurpadores, digamos. Sí, sí, hay usurpadores VIP, digamos. Claro. Pero estuvo muy bien la observación de Sergio. Bueno, si el criterio va a ser que todo aquel que no tenga certificado de propiedad sobre una tierra o eventualmente sobre un laguna o un lago, porque aparte el lago no puede ser propiedad de Lewis, digamos. Sí. Este, bueno, que vayan y lo recuperen a la fuerza, como se hizo ayer. Sí, sí, con el mismo rigor que se busca imponer, ¿no? Tanto despliegue. Si no rige el principio de fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? Bueno, a propósito de eso, Adrián, hoy va a estar acá Álvaro García Linera, que decía, no nos podemos convertir en los guardianes del orden. No nos podemos convertir en los guardianes del orden. Lo que acaba de pasar ayer es exactamente eso, ¿no? Digo, del orden capitalista, propiedad privada, concentrada, en pocas manos, etcétera, etcétera. Y ni hablar, justamente de eso vamos a hablar hoy, ni hablar del origen de los que sí tienen los títulos de propiedad. Claro, bueno, por eso, claro. Por eso yo decía que se mezclan varias cosas con mucha historia. Eso de los guardianes del orden, aparte, a eso se les suma un detalle. La feroz campaña que hubo el fin de semana, que fue exitosa. Y vos cuando le concedes un éxito a las campañas mediáticas, político barra mediáticas, a la derecha, la derecha avanza un casillero, ¿eh? O sea, si la derecha te impone una política, una decisión política, la derecha avanzó un casillero, en términos, sobre todo pensando en el año electoral. Sí. Y no digo que eventualmente no haya de concederle razón en alguna cosa, que no lo sé, no se me ocurre qué ahora, la verdad, me preguntaban, no se me ocurre, pero no se trata de ser obtuso, sino de, ojo, porque vos te comiste una campaña feroz el fin de semana, le concediste el triunfo, digamos, narrativo, y después va a venir por más. Va a venir por, no sé qué, desalojo de los pibes en las escuelas a la fuerza. Claro. Sí, sí, vale. Porque va a avanzar otro casillero. Claro, impuso su lógica y a partir de ahí empieza a seguir adelante. Claro. Ah, ya me dieron la razón en esto, entonces tengo razón en esto otro. Y la referencia es a la carta de Macri, que fue el que ordenó todo esto, porque la verdad es que el que ordenó todo esto que vimos en los últimos días fue Macri a través de una carta pública, cuando unió, como un hecho de desorden, siguiendo con tus palabras, profe, el conflicto en Villa Mascardi y el conflicto en las escuelas. O sea, unió las dos cosas como sinónimo de un país al margen de la ley, parafraseando a Nino, además, recuerdan, ¿no? Es una carta de la semana pasada. Macri bajó esa orden, todo el mundo, porque aparte, la verdad, juntos por el cambio, a excepción de Manes, aparentemente, el resto están todos ordenados por Macri, es el jefe político de ese espacio, se lo pretendió discutir un ratito, la reta, ya está, esa discusión ya terminó. Bueno, eventualmente puede terminar eligiendo otro candidato, no significa que Macri vaya a ser candidato, tal vez no le dé el cuero, pero que es el gran ordenador del espacio, sin duda. Bueno, ordenó que ese era el norte político de la semana, y el primer mojón ya se consiguió, digamos, que es militarizar la zona de Villa Mascardi. En esa misma carta estaba el tema de las escuelas. Exacto, y aparte, cuando salió Horacio Rodríguez Larreta, en esas típicas apariciones de cinco minutos, junto a la ministra Acuña, también hizo la misma enumeración, con los violentos como los mapuches, los estudiantes, te ponen una lista, que te enumeran a todos con los que no piensan dialogar, y uno esperaba que de este lado sí se piense dialogar, en fin. Bueno, por eso digo, la derecha avanzó un casillero en Villa Mascardi. Hay zona franca en la ciudad de Buenos Aires. Es increíble la prescindencia del Ministerio de Educación en el conflicto de las escuelas de la ciudad. Sí, y ayer, bueno, hubo una... Increíble. Es una fuerte manifestación que tuvo lugar ayer, que sube un poco la apuesta de los estudiantes, una muestra de que no están dispuestos a dejarse amedrentarlo, lo cual no es poca cosa. Se suele hablar mucho de la falta de compromiso, que los pibes están... No, no, los pibes están muy claramente instalados en un lugar del cual no se quieren bajar, de reclamar lo que es justo, de pedir que dejen de hacer marketing, que empiecen a ejecutar efectivamente los presupuestos ya aprobados. Pues esto lo dijimos acá, ¿no?, de los montos autorizados por la legislatura para seguridad, para seguridad de las escuelas, edilicia, las viandas, todo eso, y es un dinero que está asignado y que se subejecutó un 67%, mientras se sobrejecutó el presupuesto para propaganda y para publicidad de actos de gobierno. Bueno, los estudiantes, sí, tienen a la cana rondando, tienen a los padres apretados con cartas de documento, todo eso, ayer hicieron una marcha a la sede de gobierno, porteño, Con los docentes. Con los docentes, y a dejar clara su posición, que es todo un dato, que no va a quedar tan fácil o no van a recular tan fácilmente frente a los aprietes, ¿no? O sea, es que ayer estuve hablando con el presidente de un centro de estudiantes de un colegio público de Lugano, y hacía una descripción del estado del colegio, esto cuando el periodismo quiere, lo hace bien, con una cámara, se metieran en esas escuelas y vieran en las condiciones que están, enseguida la ciudadanía haría empatía con los reclamos de los pibes, pero lo único que hacen es estigmatizarlos y no mostrar nada y ni hablar de lo que ellos están reclamando. Sí, pero igual, yo coincido 100% con lo que están diciendo y el reclamo está sumamente justificado. A mí lo que me llama la atención es la presidencia del gobierno nacional en el asunto. O sea, que otra vez mira con la nieta contra el vidrio, Persic, otra vez digo, pues ya pasó otras veces, en estos tiempos. Al Persic opinó en un canal de televisión hace un par de días, punto, esa fue toda su gestión. Mirá, muy simple, humilde idea, si es que hay voluntad de participar en esta historia. Persic podría perfectamente reunirse con los pibes. Ya que la ciudad le niega el diálogo a los pibes, el ministro de Educación de la Nación, perfectamente podría ir hacia las escuelas. Yo recordaba el otro día, Néstor Kirchner, uno de sus primeros actos de gobierno fue ir hacia Entre Ríos a dialogar con los que quitaban de paro. A resolver un conflicto. A los dos días. A los dos días de gobierno. Adrián, recién.